Ok chicos, a ver un segundo Un segundito Ok chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces nuestra sesión dos De preparación para entrevista personal Veo también algunos nombres nuevos Así que vamos a estar haciendo algún review de lo que vimos en la primera sesión Voy a empezar entonces a compartir Para los que todavía no me conocen Soy Claudia Díaz Burga Ya tengo siete años de experiencia trabajando en lo que es la preparación de entrevista personal También en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú También lectura y redacción Y bueno, con un alto índice de efectividad Siempre con clases particulares también En el trabajo con mis estudiantes El trabajo de la entrevista es un trabajo Al igual que aprender física, química, comunicación, historia, es igual Requiere un tiempo Tiene un sílabus de temas que vamos a ver a lo largo de las semanas Y requiere que ustedes practiquen Lo más importante Que practiquen frente a otros compañeros Frente a otras personas Frente a un público Y también práctica individual Ya les estuve dando algunos tips la semana pasada Para que puedan practicar De la nada no nos volvemos expertos en expresión oral De la nada no nos volvemos elocuentes Entonces necesitamos practicar Y cada uno sabe Qué tan bueno es en este aspecto Así como sabes cuánto sabes de matemática Cuánto sabes de comunicación O que no entiendes cómo resolver Esto es igual, ¿no? Tú sabes que Cuando sales a exponer Te pones nervioso Que trastabilleas Es decir, dices una palabra por otra Que no tienes soltura Que no usas distintos tonos de voz Que no tienes facilidad de palabra Cada uno sabe su realidad Entonces en base a eso Tiene que seguir practicando Muy bien Dicho esto Vamos a Empezar a compartir Entonces cuando estoy compartiendo Siempre voy a apagar la cámara Para Para evitar por ahí algún problema de internet Ah, otra cosa Me olvidaba Nosotros también tenemos nuestros útiles Propios del curso Que tienen que ser el audio Porque tenemos que hablar en voz alta Y nuestra cámara Muy importante Porque cuando decimos algo No solamente lo decimos con la voz Lo decimos con todo nuestro cuerpo Con nuestra expresión facial Con nuestras manos Con nuestra postura Entonces para poder ayudarlos más y mejor Es importante también verlos Y a los que han estado la semana pasada Ya se lo sabían Que tenían que tomar las precauciones del caso Para hoy ¿No? Los que todavía no lo sepan Bueno, pues Ya saben ¿No? Que cuando intervienen Lo ideal Es que prendan la cámara No toda la sesión No tienes que estar las dos horas prendida No tiene que estar tu cámara prendida las dos horas Es solamente mientras intervienes ¿No? Tus dos minutos Dos o tres minutos Que vas a hablar Para ver Como decíamos Tu expresión facial Tu expresión corporal Etcétera ¿Sí? Muy bien Entonces Dicho esto Apago mi cámara Para poder compartir Y no tener problemas Con el internet Vamos a empezar Revisando algunos aspectos De los que habíamos estado conversando Y creo que una parte Que no les pude mostrar En diapositiva Bueno Ahí están mis datos Y comenzamos respondiendo A esta pregunta ¿Por qué la universidad Considera el ítem De la entrevista personal? Es decir ¿Qué quiere ver en el postulante? Y yo les comentaba También ustedes dieron algunas ideas Pero yo les comentaba Que a la universidad Le interesa ver Un postulante seguro De sus decisiones Seguro de querer estudiar La carrera Y en esa universidad Que sabe lo que implica Estudiar en esa universidad Que es Dedicarse Al cien por ciento A los estudios ¿No? Que sabe también Que se le va a exigir Y que está dispuesto A responder a eso Les interesa También un estudiante Que Que esté informado De lo que ocurre En el Perú Y el mundo Y no solamente Esté informado Sino que también Tenga una actitud Crítica Al respecto Es decir Tenga una opinión Sobre eso Que está pasando En el Perú Y el mundo Obviamente Una opinión Fundamentada ¿No? Una opinión Amplia ¿No? No una opinión Cerrada Ni sesgada Sino una opinión Amplia Que vea pros Y vea contras Muy importante También le interesa Ver Digamos Un joven Desenvuelto Que no se pone Nervioso Ante cualquier Circunstancia Y por eso es que Muchas veces Se hacen cambios Durante la entrevista Es decir La entrevista No sigue una misma línea Ni tampoco nos dan Muchas pistas De la entrevista Porque lo que quieren ver Es cómo reaccionas Ante situaciones Digamos Depresión De tensión Novedosas Para ti Y que digamos Emocionalmente Estás estable Este No O te molestas O te enfureces O te deprimes Con facilidad Y no te sorprendes Ante lo que pueda pasar Entonces también Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Cualquier cosa Que me pregunten Cualquier cosa Que me digan Yo no me debo De sorprender Simplemente Yo Continúo Respondo De forma ecuánime De forma equilibrada Por más que por dentro Sí me pueda sorprender De algo que me pregunten Pero no lo demuestro El punto es ese Que no lo demuestro La universidad También quiere ver Un estudiante Un postulante Con cultura Que no tiene problemas Al expresarse Que se expresa Con orden Que tiene Digamos Este Claridad De sus ideas Que sabe también Usar sus distintos Tonos de voz Es decir En cuanto a lo que es La forma ¿No? De la forma De decir las cosas O sea Desenvuelto Seguro de sí mismo Con un buen tono De voz Que sabe expresar Sus ideas Que se deja entender ¿No? Nadie está Por ejemplo Esperando ver Algo perfecto ¿No? Todos están Conscientes De que Ustedes recién Son Postulantes ¿No? Jóvenes que tienen Pues 16 17 18 años Entonces De eso están Conscientes Pero sí es muy Importante Que se vea Digamos Ya cierta línea ¿No? De cuaninidad De seguridad Eso sí es importante ¿No? No tienes que conocer Necesariamente De De todos los temas Pero tienes que saber Salir De esa situación ¿No? ¿Qué pasa si me preguntan Algo de lo que realmente No sé absolutamente nada ¿No? Por ejemplo Hoy vamos a hablar De las preguntas De cultura general Entonces Si yo De algo no sé Absolutamente nada No me voy a poner A inventar ¿No? Pero con aplomo Con seguridad Deberé decir Ese tema No lo domino Ese tema No lo conozco Mucho Por ahora Siento que es importante Me comprometo A investigarlo O sea Alguien con personalidad ¿No? No que se quede mudo O no que diga No sé Sino que Pueda digamos Enfrentar una situación Difícil Bueno Y otros aspectos Más que iremos viendo A lo largo De las sesiones Tampoco Bueno Eso sí lo habíamos visto Lo habíamos proyectado Pero no habíamos visto Esta parte Que son las características De la entrevista Recordamos rápidamente Dos hombres Dos examinadores Un hombre y una mujer Uno de ellos Va a ser psicólogo El otro va a ser De la carrera A la que tú vas O sea Vas a medicina Será un médico Un psicólogo Vas a biología Será un biólogo Y un psicólogo Así ¿No? Un hombre y una mujer ¿Cuánto dura? O cuántas preguntas Te hacen Más o menos Diez o doce preguntas ¿No? Eso depende mucho También de De la extensión De tus respuestas ¿No? A veces pueden ser Menos preguntas ¿Cuál es el tiempo Aproximado Que dura La entrevista? Más o menos Veinte minutos Quince Veinte minutos ¿No? Aproximadamente ¿Qué partes Va a tener La entrevista? Va a tener Tres partes No en ese orden Pero sí Tres partes Preguntas De cultura General Perdón Aspectos Personales De intereses Tuyos Es decir Saber de ti ¿No? Aspectos Personales E intereses Luego Una parte De cultura General Que ahora Vamos a conversar De eso Y la exposición De cinco minutos Donde te asignan Un tema Y tienes tú Que empezar A hablar Cinco minutos Acerca de ese tema Puede ser Que tú llegues A la entrevista O te conectes A la entrevista Si todavía es virtual Y empiecen Y empiecen Por la exposición Sí Puede ser Puede ser Que lo primero Sea la exposición Puede ser Que la exposición Vaya al medio Sí Puede ser No necesariamente Es lo último Puede ser Puede ser Que la exposición Vaya al último Sí Puede ser Es lo usual Pero no En algunos casos La cambian de sitio Puede ser Que sea lo último Puede ser Que después De la entrevista Todavía me hagan Algunas preguntas Más Sí Perdón Puede ser Que después De la exposición Me hagan Algunas preguntas Más Sí Puede ser Una o dos Preguntas más De repente Entonces Hay diferentes Diferentes Este Formas De De desarrollar La entrevista Puede ser Que no te pregunten Nada de cultura General Puede ser De repente Tienes suerte Y no te preguntan Nada de cultura General Mejor ¿No? De repente No lo sabías No lo conocías Entonces No hay Como les digo Una línea exacta Para esto De la entrevista Por eso Yo tengo que ir Preparado Para todo Para que nada También me sorprenda Muy importante Y trabajamos También ayer El sábado pasado La primera pregunta Que es ¿Por qué has decidido Estudiar Medicina? ¿Sí? O la carrera A la que va Y habíamos Trabajado También Oralmente Y luego Les indiqué Que también Me lo enviaran A mi correo Un primer Digamos Borrador Por escrito De sus respuestas Esas respuestas Tienen que mejorar De una semana A otra Porque esta es Una de las preguntas Más importantes Define Digamos ¿Por qué a ti Te interesa La carrera? Y eso No solamente Es porque Me gusta O porque Es una carrera Bonita Justamente El fin De semana No La semana Trabajada Con un alumno Y él me decía Mis Pero también Eso es una respuesta Sí Le decía yo Si tú dices Esa carrera Me gusta Esa carrera Es bonita Es una respuesta Sí Pero es una respuesta Pobre ¿No? Es una respuesta Imprecisa Imprecisa Acuérdense Lo que siempre Lo que siempre han querido Evitar Digamos Con la entrevista Es La deserción ¿No? Los cambios De carrera O los cambios De universidad Que se den Por las razones Netamente relacionadas A la carrera Y a la universidad No a problemas No a problemas Económicos O problemas Familiares Que puede también Existir ¿No? Es decir Dejo la carrera Porque no puedo Con esto No dejo la carrera Porque Me he dado cuenta De que en realidad Es mucho tiempo Yo no estoy dispuesto A dar tanto tiempo ¿No? O sea Dejo la carrera Porque de repente Me he dado cuenta Que me gustan Más otras cosas Entonces Esas cosas Son las que La entrevista Pretende medir Después Este No quiere decir Que todos los entrevistados Hayan Culminado la carrera ¿No? El del Índice de deserción Sigue siendo alto Pero digamos Un poco la idea De ellos Es tratar De detectar eso ¿No? Que personas Emocionalmente No están como Para empezar Continuar Y terminar La carrera Con éxito Por eso Nosotros tenemos Que demostrar Mucha seguridad En nuestras respuestas ¿No? Porque eso nos va a ayudar Digamos a ingresar Que eso es lo que A mí me interesa ¿No? Y ese es mi trabajo Ayudarte a ingresar Ya después Si no te gusta Si es muy difícil ¿No? A pesar de que Yo a medida Que va pasando el tiempo Les voy aconsejando Ya eso es cosa tuya ¿No? Pero mi trabajo es Ayudarte a ingresar Y hacia eso Apuntamos Y hacia eso Trabajamos Ya cosas Muy personales Tuyas Y a eso Lo tienen que ver Cada uno Individualmente Y cada uno También con su familia ¿No? Porque el ingreso Porque el ingreso Es algo Que tiene mucho Que ver Con mi familia Con mi hogar Con mis padres Etcétera Todos tienen que estar Conectados Para ayudar Al postulante A ingresar Muy bien Entonces Esta pregunta La trabajamos Igual siempre La retomamos Siempre se retoma Esa pregunta Porque es una Pregunta básica Pero vamos ahora A avanzar Esta pregunta Había quedado Digamos De tarea Y les sugerí Que revisen La página web De la universidad Para que Se enteren De todo lo que La universidad Les ofrece Para que Digamos También Tengan en cuenta Que Que facilidades ¿No? Ofrece la universidad Que beneficios Etcétera ¿Cuáles son los perfiles Que ellos proponen? Leímos también Una lectura Relacionada a eso ¿No? Al perfil del postulante Ahora vamos a leer Otra Otra lectura También relacionada A su preparación Entonces La idea De esta pregunta No es Ahora sí Les estoy adelantando Como debe ser La respuesta Así que muy atentos La idea De esta pregunta No es ¿No? Hacerle un comercial A la universidad Y decir Ah esta universidad Tiene esto Tiene lo otro Está en el ranking No sé cuantitos Ofrece todos Estos beneficios No, no Esa no es la idea La universidad Y las personas Que te van a examinar Ya saben Lo que tiene Porque trabajan ahí Entonces En la entrevista Les interesa Ver Más bien Si tú Porque es importante Para ti Que la universidad Tenga muchos convenios No simplemente decir La universidad Tiene tantos convenios Entonces Esa es un poco La idea Voy a darles Ahora cinco minutos Vamos a ver ¿Qué hora es? Son nueve Ocho Sí Nueve y veinticuatro O sea Bueno Seis O sea No hay y medio Nueve y treinta Empiezo a escucharlos Sí Respecto a esta pregunta Tenemos seis minutos Para ordenar Nuestras ideas Respecto a ¿Por qué has elegido Estudiar en la universidad Peruana Cayetano Heredia? Bien Seis minutos Para reflexionar Para reflexionar Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y al final también me la van a mandar por correo, así que de preferencia vayan trabajándolo de repente en una hojita en Word, ¿sí? Cosa que también les queda a ustedes su primer borrador. Y de ahí a cuando les pido su correo, solamente la envían. Gracias. 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 Vamos a comenzar. Vamos a ver si hay algún voluntario que quiera empezar. Siempre es bueno. De repente hay algún voluntario. Estamos 19 de agosto, sesión 2. Ok, no hay voluntarios. A ver, empezamos entonces con Nicolás Luna. A ver, Nicolás, cuéntanos. ¿Por qué has decidido estudiar en la Universidad Peruana Cayetana Heredia? A ver, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo decidí estudiar en la Universidad Cayetana Heredia, más que todo por su prestigio como universidad, ya que si bien es considerada como en el Perú la mejor universidad de medicina, no es solo eso, sino va más allá de mi decisión, ya que en la Universidad Cayetana Heredia hay esa unión, ese desafío que se busca, esas ganas de sobresalir. Y bueno, es más que todo para asegurar un futuro como médico y para poder diseñar, o sea, sacar lo mejor de mí y poder formarme como el futuro médico que quiero ser y un futuro buen ciudadano. Ajá, bien. Entonces él se orienta muy bien que no ha dicho los tiene esto, tiene esto, no bien. O sea, digamos que ha redondeado la idea por el aspecto de la exigencia de la universidad y de cómo una excelente universidad puede formar también excelentes médicos, ¿no? Pero ahí falta redondear, aterrizar algunas ideas, pero en líneas generales está bastante bien, ¿sí? Ahora vamos a trabajar de otra forma, me había olvidado de decirles. Ahora escucho y doy algún comentario, ¿sí? Breve. Los demás, a ver, mientras habla mi compañero, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver televisión? ¿Me desconecto? ¿No escucho? ¿Espero mi turno? ¿Estoy durmiendo? Pero no, escucho, porque las ideas del otro me inspiran a mí. Ah, me parece que esto lo hizo bien. Me parece que aquí pudo mejorar, ¿no? Aplico mi juicio crítico para ir por el lado de los aciertos de mi compañero y no cometer los mismos errores que mi compañero. Acuérdense que en las respuestas es muy importante y nos van a acompañar mucho a lo largo de estas semanas. La idea de, acá lo vamos a poner en el chat, la idea de precisión. Es decir, no respuestas vagas, ¿no? Respuestas concretas. O sea, mientras más preciso, más concreto sea lo que yo digo, eso le da mayor fuerza a mi respuesta. Lo demás es así hablar etéreo, ¿no? No, precisión y concreción, ¿no? Hacer las ideas bien concretas, bien precisas. A ver, si hay voluntarios en algún momento me avisan. Vamos con Celeste Paitán. A ver, Celeste. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo elegí la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sobre todo por la alta calidad académica que le reconocen y también por la alta exigencia que le da a sus estudiantes. Y sé que si la universidad me está exigiendo bastante, yo voy a poder exigirme más y poder convertirme en un médico que sea capaz de utilizar todo el conocimiento que me está proveyendo la universidad y transformarlo y usarlo en cuando ya me gradúe como médica y esté trabajando. Pero no solo es eso, sino que también soy conocedora que los docentes que trabajan en la universidad tienen una buena currícula y eso me va a instruir bien en este camino, convertirme en una médica. Y entonces voy a tener una mejor formación y por lo tanto voy a tener mejores resultados cuando me gradúe y cuando ya esté trabajando. Ajá, gracias. Bien, aquí vamos a destacar, por ejemplo, o sea, en líneas generales también la respuesta está variada, está interesante, se ha enfocado parecido a su compañero anterior, a Nicolás, es decir, lo que la universidad me puede brindar y que yo voy a responder en cuanto a exigencia, en cuanto a calidad. Pero acá sí quiero destacar algunas palabras, digamos, que es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, decías algo así como exigen bastante, ¿no? Bueno, usaste la palabra bastante, ¿no? Entonces, eso es mejor mencionarlo de otra forma, porque acuérdense que la entrevista es un entorno formal, entonces yo diré la alta exigencia de la universidad, ¿no? No que me exigen bastante o mucho, sino la alta exigencia. Luego al último, repetiste, por ejemplo, un conector que es por lo tanto, por lo tanto. También la misma idea, ¿no? ¿Cómo mejoro eso? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy diciendo me exigen bastante, ¿no? O cómo me doy cuenta de que estoy repitiendo conectores cuando trabajo mi respuesta por escrito? Porque ahí la leo y digo, ah, ya, acá puedo mejorar esto. Estoy repitiendo. Esta palabra está muy coloquial o esta palabra está imprecisa. Esa es la idea. Por eso es que les hago trabajar la respuesta por escrito, para que la mejoren en ese sentido, ¿sí? Bien. A ver. Daniela. Daniela Arauz. Sí. Yo elegí la universidad y la cual considero mi primera opción debido a que la infraestructura que tiene, la calidad educativa y el desarrollo de competencias relacionadas al mundo actual, sé que me va a permitir crecer a mí como persona y también como profesional. Ella empezó destacando la infraestructura y de ahí, bueno, explicó otros aspectos. Es importante elegir bien con qué aspecto empiezo. O sea, sí, sí es importante la infraestructura, pero no como primer punto, digamos, ¿no? Mejor estaba el segundo, el tercero que mencionaste en todo caso. Entonces, ahí es, digamos, invertir el orden y explicar un poco más. Acuérdense que la idea es cómo tú vas a aprovechar eso que te dan, eso que te ofrece la universidad, que no lo tienen otras, porque si no nos íbamos a la otra, que es más fácil ingresar, no todas las universidades dan todo, cada una tiene sus diferentes cualidades, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, importante eso, destacar eso. A ver, vamos ahora con Diego Rodríguez. Escuchamos, Diego, ¿por qué has decidido estudiar en la Universidad Peruana en Caínton-Bereto? Bueno, en primer lugar, era una de mis opciones para estudiar porque es debido a que era la mejor rankeada en base a la carrera de medicina. Eso a primera vista. Y que también, viendo ya de más, viendo todas las opciones que tenía para estudiar, yo creo que la mejor que podría tener es ir a la Cayetano en sí. Porque yo lo que quiero es es triunfar. Yo lo que quiero es cumplir mi sueño. Quiero darlo todo. Quiero estar en un alto nivel. Y ese es mi objetivo. Tratar de hacer mi carrera de medicina. Quiero Quiero poder Quiero poder cumplir mi sueño que era ser doctor. Y Y si el camino puede ser difícil, puede ser complicado, yo lo daré todo todo en mí, todo de mí para conseguirlo. Y también que también sería algo bonito también. Y que sería algo que me llena de ilusión y demás cosas. Pero eso ya lo veré si pueda entrar, si se me da el nivel también. Solo lo que sí tengo en mente de que es mi primera opción, pero que voy a tardarme un poco en poder ingresar. Pero mi primer objetivo es poder ingresar a la Cayetano para poder triunfar en sí. Ajá, gracias Diego. Espérenme un segundo por favor. Ok, ay, disculpen, justo se estaba yendo también mi hija de la universidad. A ver, bien. A ver, algo que tenemos que ir trabajando es cómo iniciamos. tenemos que evitar el bueno, que es una muletilla que solemos utilizar para comenzar. Entonces, me preguntan cualquier cosa y yo empiezo con bueno, como diciendo, ya voy a empezar a hablar, ¿no? Es una idea como de anunciar que ya voy a empezar a hablar. Entonces, el bueno hay que desterrarlo de nuestro vocabulario y para hacer eso lo que hacemos es responder la pregunta. Es decir, yo te he preguntado, o sea, ustedes, yo les he preguntado por qué han decidido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, tú empiezas enfático. decidí estudiar, ¿no? O he decidido estudiar en esta universidad porque tal cosa. Evitamos entonces el bueno. No es la única muletilla. Algunos suelen decir ya y empiezan a hablar, ¿no? O entonces dicen ok y empiezan a hablar. Respondan la pregunta, ¿no? Eso es útil, eso es muy útil en cuanto a lo que es expresión oral, ¿no? Te conecta con lo que vas a decir también. Como que tenías una idea al principio, pero luego, digamos, y fuiste agregando cosas que como que me da la impresión a mí que no estaban en tu plan original y que ya más bien perjudican tu respuesta, ¿no? Porque ya se ve impreciso, se ve vago, se ve inseguro, o sea, la seguías, digamos, alargando innecesariamente. A veces es mejor decir poco y preciso que seguir hablando más y ahí más bien podemos decir cosas que no debemos de decir, ¿no? Me parece interesante este punto de empezar la respuesta mencionando que es la primera opción, ¿no? O sea, es mi decisión, pero también hay que tener en cuenta que si yo digo esto es mi primera opción, quiere decir que hay varias opciones. Ya la universidad que es celosa, porque toda universidad es celosa, no le interesa que tú tengas otras opciones y no quiere escuchar que las tengas, ¿no? Entonces, en esta respuesta es muy importante y en otras preguntas que vamos a ver por ahí también, o sea, es muy importante que tú digas esta es mi opción, mi única opción, porque yo quiero estudiar medicina en esta universidad. No que si no ingreso, pues me voy a estudiar arquitectura en San Marcos o derecho en la San Martín. ahora, tú, como tú, como alumno, como Nayeli, como Miguel, como Gabriela, como Arianna, pueden tener muchas opciones. Eso ya es cosa de ustedes, pero en la entrevista no lo digas, porque a ellos les tiene que quedar claro que tú quieres su universidad y esa carrera, y que por eso vas a luchar para conseguir. En algún momento también decías, tal vez no me dé el nivel. No, pues tú mismo te maleteas. Tú mismo estás diciendo que puede ser que no te dé el nivel, que te vas a demorar mucho y ingresar. No, tampoco. Acuérdense que cada ensayo es como si estuviéramos hablando con el examinador. Entonces, es muy importante darnos cuenta de qué cosas puedo decir y qué cosas no puedo decir. Yo mismo no me puedo meter cabe a mí misma. Al contrario, tengo que resaltar mis cualidades, porque acuérdense que tenemos que vernos muy seguros de nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, tener en cuenta eso también los demás, porque como les digo, suele pasar que no escuchamos al compañero, tampoco escucho las recomendaciones que le dan y cometo los mismos errores, entonces yo tengo que estar repitiendo siempre los mismos consejos. Que no pasaría si estuviéramos todos atentos. dijo esto, le recomendaron esto. Es más, inclusive apuntar, tomar apuntes es importante, porque la memoria es frágil. Entonces, por eso yo les recomiendo, ármense carpetas, sesión uno, ¿qué hicimos? ¿Qué consejos dio la Miss? ¿Qué leímos? ¿Qué dijo? Sesión dos, igual. Ideas que yo saco de lo que mis compañeros dicen. No se preocupen que nadie va a dar entrevista con los mismos, porque las parejas de examinadores son varias. Entonces, a nadie, a ninguno de ustedes le va a tocar la misma pareja. Entonces, cada uno puede usar recursos distintos y por eso es la idea de estar en grupo, por eso nos enriquecemos. Bien, a ver, vamos ahora con Edwin Guamaní. Escuchamos, Edwin. Ok. Escogí la Universidad Cayetano Heredia debido a que encuentro en esta todos los aspectos que siempre busqué en una, como por ejemplo la excelencia, la exigencia, los valores, la infraestructura, con varios años de especialización en el rubro de la medicina. ¿Qué consejos ya? Me gustó cómo empezó, ¿no? Su mismo tono de voz también es este, te despierta el tono de voz que usa Edwin, ¿no? Ya veremos más adelante esto de los tonos, ¿no? Muy importante también, ¿no? Darle vida a mi respuesta, ¿no? Me gusta eso de esa idea de esta universidad tiene todo lo que busqué, pero lo que nos falta es detallar qué cosa era lo que buscabas y qué has encontrado en ella y cómo lo vas a usar. ¿No? Pero bien el inicio, mucha fuerza, un tono interesante, ¿no? Entusiasmo también. Es muy importante el entusiasmo, chicos, porque si yo voy a hablar de la carrera a la que le voy a dedicar mi vida, de la universidad donde elegí estudiar, tengo que hablar con entusiasmo. Entonces, tengo que ponerle vida porque eso es lo que yo elegí, lo que me gusta, lo que yo quiero lograr y dónde lo quiero lograr. Entonces, tiene que haber entusiasmo de todas maneras. A ver, Antonella. Buenos días con todos. Bueno, yo decidí estudiar en la Cayetana, en la Universidad Cayetana Heredia porque es una de las mejores universidades en el Perú, en el ámbito de salud. es por ello que la considero mi primera opción. Tiene una alta calidad académica y mucha exigencia por la que va a formar buenos profesionales médicos y siempre fue mi primera opción. ¿Cuál es su segunda opción? No, es la única. Ah, ya, exacto, eso era lo que yo decía, pero tú estás diciendo la primera, lo he repetido dos veces. además, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, ¿no? También existen las repreguntas. ¿De dónde vienen las repreguntas de mis respuestas? Si yo dije algo interesante, si yo dije algo que le llamó la atención al examinador, va a venir la repregunta. Por eso es muy importante que yo tenga cubierta mi respuesta. ¿Qué es eso de cubrir mi respuesta? Por ejemplo, yo digo, a ver, me preguntan, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y yo digo, bueno, es este de nivel intermedio. ¿Y cómo sabes que tu nivel de inglés es el nivel intermedio? Ah, ya no sabe. Se queda callado. ¿Cómo podría ser una respuesta para certificar eso? Por ejemplo, estudié, ¿no? Hasta intermedio doce, o sea, terminé el intermedio en el británico, por ejemplo. Siempre preciso, ¿dónde? ¿dónde estudié? ¿no? Es que estudié inglés hasta el nivel intermedio. ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿En dónde? Terminé en el Instituto Peruano Británico. Siempre nombres de las instituciones completos, ¿no? Igual, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, no decimos la Cayetano, no decimos UPCHE. Ay, tenía un posulante que decía UPCHE. Ay, ¿a quién la UPCHE? No, la de UPCHE. No, no se puede decir UPCHE. O UPSH, también dicen algunos. ¿no? Ya sé que a veces vamos a repetirlo varias veces, pero podemos usar referencia en esta universidad, en esta casa de estudios, en esta alma mater, ¿no? O sea, hay otras palabras para mencionar la universidad. Si no quieren repetir Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero coloquialmente la Cayetano no, ni UPCHE tampoco, ni UPCHE. Bien. Ah, ya lo quería decirles, se me fue, por contarles lo de UPCHE. A ver, bueno, ahorita me acordaré. Entonces, muy importante, como les digo, lo que tiene que ver con la precisión y las repreguntas, que era lo que veníamos hablando, Imagínense que yo digo, ¿no? Hecho voluntariado. ¿Qué me van a repreguntar? ¿Dónde? ¿En qué consistió tu voluntariado? ¿Cómo te enteraste de esa oportunidad de voluntariado? Entonces, siempre las respuestas deben ser precisas para evitar las repreguntas, justamente. Entonces, justo aproveché que su compañera decía esto de mi primera opción, porque si yo digo mi primera, hay segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, tengan en cuenta eso. De lo que ustedes digan, van a surgir las repreguntas. A ver, vamos ahora con Rafael. Valdivieso. Decidí estudiar en la Universidad Cayetana Heredia porque es la mejor universidad de Perú y es la mejor en medicina, la cual es de mi interés. Más allá de la infraestructura o de algún otro factor, me siento seguro que me brindará una educación con alta calidad de exigencia académica, ayudándome a ser un gran profesional. Entonces, él menciona eso, no menciona que está seguro de que la universidad le va a dar una educación de calidad y exigencia. ¿Qué nos está faltando? Acuérdense, esta respuesta debe de incluir cómo yo voy a responder a eso que la universidad me da, a esto que la universidad tiene, a esto que la universidad me ofrece. ¿Cómo respondo? Porque la universidad puede tener N cosas, pero yo voy a estar a la altura, ese es el punto, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo voy a apropiarme de esto y a destacar gracias a que uso todas esas herramientas que la universidad me ofrece? ¿Sí? A ver, Nayeli. Nayeli Espilco. Gracias. Elegí estudiar en la Universidad Peruana Cayetana Heredia porque en lo que me ofrece son los centros especializados que me permitiría tener un enfoque más directo con mi carrera como simulaciones o casos clínicos. Bueno, además que tiene su hospital al costado en la universidad y por ello es un gran apoyo como estudiante tener un contacto directo con la realidad que es la medicina. Justo me has hecho acordar cuando esta universidad científica del sur quiere digamos hacer un comercial mejor que la Universidad Peruana Cayetana Heredia lo que dice justamente es esto, ¿no? De nosotros no usamos simuladores, ¿no? Desde el primer día no usamos los animatronics, ¿no? Los simuladores. Desde el primer día vas a vas a trabajar con pacientes reales dicen ellos porque quieren pues darle la contra a los otros, ¿no? Bueno, aquí su compañera ha destacado además lo del hospital, ¿no? Exacto, también el uso de los simuladores. Sí, a mí sí me parece que los simuladores, los animatronics cumplen su función y muy importante que es justamente la de empoderarte en el sentido de 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 darte seguridad en la práctica porque las personas somos difíciles de tratar, ¿no? Eso es cierto. Entonces, el primer acercamiento, digamos, con el animatronic, con el simulador te ayuda bastante, ¿no? A ganar, a ir ganando seguridad. Además que tienes esa seguridad de que de que, digamos, este, no bueno, coloquialmente no vas a meter la pata porque no es una persona real, ¿no? No es una persona viva, sino es un animatronic, ¿no? Entonces, eso me da seguridad. Me parece bueno, ¿no? Me parece algo beneficioso. Además, también se usa en las principales universidades del mundo de medicina, entonces, es algo destacable, ¿no? Pero como les digo, ya a nivel publicitario, lo que usa la Universidad Científica del Sur es eso, ¿no? Atacar el hecho de que los otros tengan los simuladores. Bien, vamos ahora con Leslie Hualpa. Leslie. Leslie Alexandra. A ver, mientras se anima a Leslie, vamos a escuchar a Ariana. A ver, Ariana, te escuchamos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok. Yo estuve en la universidad, pero no caí de tener idea por muchas razones, entre las que resaltan la alta calidad académica. Busco lo mejor y ser lo mejor en esta carrera que quiero estudiar. Además, el alto nivel de profesores comprometidos con generar conocimiento valioso para impulsar el desarrollo y lograr un aporte significativo en la medicina es algo que me reafirma a escogerla una y otra vez como mi única opción. Ajá. ha enfatizado en el hecho de que es su única opción, ha enfatizado en la universidad y su exigencia y también en la excelente plana docente. Eso es importante, ¿no? Es importante que los profesores que estén sean muy buenos porque eso va a determinar que ellos aprendan mucho más, ¿no? Definitivamente que sí. Eh, bien. A ver, espérenme un segundo que aquí había apuntado a Leslie y nos ha hablado más bien Ariadna. ¿Ah? Lo que sí, digamos, este, preguntas una y dos tienen que tener, digamos, respuestas más amplias, ¿no? Un poquito más amplias. O sea, sí es verdad que hemos enfatizado en dos aspectos importantes, ¿no? Y has mencionado porque son importantes para ti, pero hay que ampliar, digamos, a otros aspectos. Y un aspecto importante que pueden agregar es el aspecto relacionado a los convenios, ¿no? Relacionado a los convenios. Ah, espérenme un segundo que hay un zancudo que me ha picado y quiero poner mi espiral un ratito. Mientras hago esto que les comento, quiero que ustedes piensen y se lo preguntaré a los que les, a los que falta salir o o me gustaría que me lo digan, piensen cuáles de los convenios son más importantes, los nacionales o los internacionales, ¿sí? Piensen, a ver, reflexiones sobre eso, no me demoro. Sí, un saludo. Gracias. 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 Producto todo esto del calentamiento global y todo eso, ¿no? A ver, Ariana era la que había participado. Bueno, Leslie a veces tiene problemas de conexión. Porque ella sí suele participar. A ver, vamos a llamar a alguien más y vamos a empezar con esta pregunta y de ahí me dice lo demás, ¿sí? A ver, Gabriela, cuéntanos, ¿cuáles de los convenios consideras tú que son más importantes? ¿Los nacionales o los internacionales? Creo que ambos son importantes ya que primero al encontrarnos en Perú vamos a utilizar más los convenios nacionales. Sin embargo, considero que un plus que tiene la Universidad Cayetana es que tiene varios convenios internacionales y eso nos permite ampliar nuestra visión médica, no solo en el Perú, sino internacionalmente. Ajá, bien. Cuéntanos ahora por qué has decidido estudiar en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Ok. Elegí estudiar Medicina en la Universidad Peruana Cayetana Heredia porque tiene una sólida reputación en el campo de la medicina. Además, cuenta con un cuerpo docente altamente calificado y con experiencia, lo cual me brinda la confianza para recibir una educación de calidad. La excelencia académica y el prestigio de la Universidad son aspectos que considero esenciales para formarme como un médico competente. Como futura alumna, me ofrecen oportunidades únicas para la práctica clínica y la investigación médica, ya que la universidad cuenta con hospitales y centros educativos afiliados, tanto nacional como internacionalmente, que me van a brindar la oportunidad de involucrarme tempranamente a situaciones reales y adquirir la experiencia necesaria. Y, por último, considero fundamental el enfoque en la formación integral de los estudiantes. Además de una excelente formación médica, se promueve la educación en valores éticos y humanísticos, lo cual considero que es esencial para tratar a los pacientes de manera comprensiva y empática. Ah, bien. Se nota cuando la respuesta ha sido trabajada, ¿no? El que ha buscado recursos, exacto. O sea, ha tocado diferentes aspectos y cada uno lo ha fundamentado, porque no se trata de mencionar solo los aspectos, sino además de fundamentarlos, ¿no? Se nota también que ha leído la página web de la universidad porque menciona cosas que están ahí expresadas, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y su respuesta a cuál convenio es importante es la correcta. Los dos son importantes. Ambos son importantes. ¿Qué me permite el convenio nacional? Me permite conocer más la realidad de mi país. O sea, ¿por qué es importante que yo haga un convenio en la Universidad de Huamanga, de Ayacucho, Huamanga? ¿Por qué es importante que yo vaya a una universidad de Chiclayo, a la Universidad de Lambayeque? ¿No? ¿Por qué es importante que yo haga un convenio también con la UNAP, la Universidad de la Amazonía peruana? Porque nuestro país es muy diverso y pluricultural. Entonces, tenemos costa, sierra, selva. Y dentro de la misma costa, de la misma sierra, de la misma selva, hay muchas diferencias. Entonces, a mí me interesa conocer esas diferencias porque me permiten ser mejor médico. Porque yo aterrizaré, ¿no? O adaptaré lo que me enseñen para afrontar esa realidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la alimentación está estrictamente relacionada a nuestras enfermedades, ¿no? A nuestros padecimientos, también a nuestras defensas. Entonces, ¿qué comen en la selva? ¿Qué comen en la costa? ¿Qué comen en la sierra? Tendré que conocerlo para poder diagnosticar mejor y saber un poco cuál es la tendencia de esa persona. ¿Y por qué es importante un convenio internacional? Porque me va a permitir acceder a tecnología más avanzada, de repente también a estudios más avanzados, especializados de algún área. Saber qué protocolo sigue en otros países también me interesa en cuanto a medicina. Por ejemplo, yo tengo una exalumna que es enfermera en Londres. Ella estudió en España, enfermería, y después se fue a Londres a trabajar. Y ella es, ya ha ascendido, justamente trabajamos en entrevista personal porque iba a postular a un ascenso. Es, digamos, jefa de enfermeras en su piso, que tiene que ver con geriatría. Ustedes saben que estos países europeos son casi países de viejos, ¿no? Entonces, ahí la geriatría tiene mucha importancia. Entonces, ella es jefa de enfermera, como les cuento, y hay un protocolo esencial, ¿no? Los médicos no tienen, cuando pasan visita, ni anillos, ni los aros de matrimonio, ni relojes, nada de eso. Entonces, ella muchas veces es la encargada de decirle a los médicos, doctor, recuerde que no puede estar con el reloj mientras atiende al paciente. Entonces, es un protocolo que hay que seguir porque es un protocolo de allá, ¿no? Aquí no tenemos ese protocolo, no lo he visto yo, al menos en ningún hospital, en ninguna clínica tampoco, pero hay así. Entonces, me interesa ver qué cosas están haciendo porque todo elemento puede ser un elemento contaminante, ¿no? Entonces, son estrictos los protocolos, y así en diferentes aspectos, ¿no? Diferentes protocolos más avanzados o más profundos, ¿no? Entonces, me interesa conocer eso. Me interesa conocer qué cosas hacen allá que funcionan bien, y las podré traer acá aterrizándolas a mi realidad. Bueno, yo, por ejemplo, soy del área de educación, entonces, cuando yo voy a un, cuando yo visito un colegio, yo digo, ¡ay, ya! ¿Qué cosas hacen en este colegio? Hacen tal cosa, por ejemplo, tal y tal cosa. ¡Ay, ya! ¿Esto cómo puede funcionar donde yo trabajo, por ejemplo, no? O ¿cómo puede funcionar en el Estado? No lo puedo traspasar igual, porque este colegio tiene una realidad y este otro tiene otra realidad. Entonces, lo que haré será adaptarlo a esta realidad para que tenga éxito. Entonces, por eso es que me sirven los convenios nacionales y también los internacionales. Muy bien. A ver. Vamos a escuchar a alguien más y vamos a ir trabajando otros aspectos. Lo que pasa es que son muchos y no podemos escuchar a veces a todos. Ahora vamos con Maciel Albino. A ver, Maciel. Peruano, galletano, heredia. Porque tiene una buena calidad de enseñanza. Además que me brinda todas las herramientas necesarias para desarrollarme. Y completando con mi empeño y ganas de adquirir nuevos conocimientos, sé que lograré mi proyecto de vida. Entonces, ella ha destacado, digamos, la buena enseñanza, el alto nivel de la universidad, con sus ganas, digamos, de hacer las cosas bien, de estudiar mucho, etcétera. Va también en la misma línea de lo que les decía hace un rato, ¿no? Esta es una pregunta muy importante. La respuesta no puede ser tan cortita. O sea, así como para la uno de por qué has elegido estudiar la carrera de medicina. Tiene que haber varias razones. Aquí también tiene que haber varias razones. Y tiene que notarse que tú investigaste. Comparaste. O sea, investigué diferentes universidades. ¿Qué me ofrecían? Para quedarme con lo que me ofrece más. Comparé universidades para ver el perfil del médico que propone San Marcos, el perfil del médico que propone San Martín, el perfil del médico que propone Científica del Sur, para decidir quedarme con el perfil de médico que va con mis intereses, que es el de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por eso yo los invito a comparar. Y de ahí también van a sacar ideas interesantes, porque también las universidades todas tienen sus aspectos positivos, ¿no? Entonces es importante que revisen esas páginas y vean qué proponen, porque les puede ayudar a mejorar su respuesta. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver lo de las preguntas de cultura general que les estaba comentando. Una parte importante es este aspecto de las preguntas de cultura general. Y va orientado a dos aspectos. Hoy vamos a ver solamente el primero. A ver, aquí lo vamos a poner en el chat. ¿Qué es lo que vamos a poner en el chat? Muy bien. Médicos importantes en la historia del Perú. Médicos importantes en la historia de la medicina peruana. ¿Sí? Que no son el doctor Pérez Alvela, que hable en la radio, ni tampoco el doctor Huerta, que toda la pandemia lo hemos escuchado. No, 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 no. Eso no son. Son más antiguos, ¿no? De otros siglos pasados. ¿Alguien tiene alguna idea de quiénes pueden ser esos médicos importantes en la historia del Perú? A ver, puede escribirlo por el chat o puede abrir su micrófono y decirme quiénes pueden ser esos médicos importantes en la historia del Perú. ¿Ten alguna idea? Remota, aunque sea. ¿Nadie? ¿En serio? Una ideita chiquita. Hipólito Nanue podría ser. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Nicolás, ¿no? Muy bien, Nicolás. Hipólito Nanue. Esencial. Así es. ¿Quién más? Faltan dos. No, para mí son tres. Por ahí algunos dicen uno más. Y a Núñez Boutrón. Daniel Alcides Carrión. Muy bien, Leonardo. Daniel Alcides Carrión. A Núñez Boutrón no lo conozco, Miguel. Pero vamos a investigarlo. Ahorita lo apunto. Puede ser que sea importante también. Pero ahí vamos dos. Este, de los importantes que siempre preguntan la universidad, ¿no? Daniel Alcides Carrión e Hipólito Nanue. ¿Dónde están mis posits? Acá está. Vamos a averiguar de Núñez Boutrón. El señor Rebagliati, me dicen por ahí. Sí, también puede ser. José Cayetano Heredia. Exactamente. José Cayetano Heredia, que da nombre a la universidad. Exactamente. José Cayetano Heredia. Muy bien. Entonces son los tres. Vamos a apuntarlo acá. También, o sea, como ha hecho su compañero, ¿no? O sea, los hospitales. Casimir Ulloa, por ejemplo, ¿no? También es importante, ¿no? Pero, este, los más importantes son estos tres que hemos mencionado. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner primero el que da nombre a la universidad. José Cayetano Heredia. Ahí está. Entonces luego viene Hipólito Nanue. Y Daniel Alcides. Y Descarrión. Ya, para los que, los que recién se, se han conectado hoy, esta, esta clase no es de escuchar, ¿no? Esta clase no es de que me conecto y sigo durmiendo, ahí que hable la profesora. No, no, esta clase es participativa. Participamos cuando yo los llamo, participamos voluntariamente, por el chat también. Por ahí de repente haremos también algunos, este, tipo juegos, dinámicas, como el Jamboard. Así que los, les recomiendo que, a veces no pueden entrar algunos al Jamboard. Entonces, que se descarguen, por ejemplo, el Jamboard, no para ahora, ¿no? Sino para otras sesiones que se descargue, por ejemplo, el Jamboard para hacer también otro tipo de juegos interactivos, donde también podemos ir poniendo nuestra respuesta por escrito, ¿no? Va a ser muy útil y va a ser también más dinámico. Bien, ahora les voy a dar cinco minutazos para que investiguen acerca de uno de los tres. O sea, elige Hipólito Unano, Daniel Alciedez, Carrión o José Cayetano Hered, ¿sí? Y vamos a ir escuchando algunas ideas acerca de ellos porque son importantes. Más que nació acá, nació allá, me interesa, o cuando nació, me interesa, sí, en qué siglo nació, ¿no? Porque son casi contemporáneos, pero no su fecha de nacimiento, sino en qué siglo nació y vivió, que eso es importante. Y cuál es su importancia en la medicina, ¿sí? ¿Cuál es su importancia en la medicina? Muy bien, a ver, cinco minutos son diez y diecisiete. Diez y veintitrés los empiezo a escuchar. Ahora lo pongo en el chat. O sea, las diez y veintitrés podemos investigar. Si desean, también pueden ir enviando lo que han investigado por el chat, pero no sé si lo pueden mandar para todos, porque a veces me mandan solo para mí. No, mándenlo para todos si tienen esa opción. Gracias. 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 Un minuto más. Gracias. 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 Muy bien, a ver, cuéntenme, ¿quién han investigado? ¿Quién quiere comenzar? ¿Sí? ¿Nadie se anima? A ver, vamos a ver el link, no hayamos llamado todavía. A ver, María, cuéntanos, María, ¿qué has investigado sobre alguno de ellos? María Jaramillo. María. A ver, vamos entonces con Máfer. A ver, Máfer, cuéntanos, ¿quién investigaste y qué puedes comentar de esa, de ese médico importante en la historia del Perú? Máfer. Máfer, cuéntanos, ¿qué has encontrado? A ver, Rafael. Rafael Valdivieso. ¿Qué has encontrado? ¿Qué pasó? ¿Se me dio el internet o qué pasó? ¿No me escuchan? ¿Sí? A ver, Diego. Diego Rodríguez. A ver, vamos a ver si me escuchan, no sé cómo me escuchan. Me parece raro que nadie responda. A veces hay bajones así de internet. ¿Me escuchan? Sí, mis. Ay, ya. A ver, Edu, ¿entonces investigado de alguien? Bueno, estoy investigando en el comercio y me salió que durante la infección de la fiebre de la Oroya, en 1902 trajeron un bacteriólogo de Italia, en donde llegó al Perú para laborar con el Consejo Municipal del INE, para la investigación de una vacuna. Uh-huh. Uh-huh. Hugo Bifi. ¿Y qué, y qué papel cumplió ahí este, Daniel Alcides Carrión? Ah, Carrión. Él fue un mártir de la medicina peruana, porque a sus 28 años murió al infectarse con esta misma enfermedad para descubrir si eran dos enfermedades o una, porque se creía que era otra más, debido a que generaba verrugas en su segunda etapa. Se sacrificó y envió cartas a su padrastro en Cerro de Vasco, si no me equivoco, y que ayudó bastante a continuar con la investigación de la enfermedad. Ajá, muy bien. Ajá, gracias, Edwin. Bueno, en cuanto a Daniel Alcides Carrión, entonces eso, ¿no? Es conocido como el mártir de la medicina peruana, porque usó su cuerpo como un laboratorio, ¿no? En ese entonces, tenemos que situarnos en la época, ¿no? Tenemos que situarnos en la época, no, no había tantos recursos como ahora. Bueno, no había computadoras que podían también simular de repente situaciones. Y aquí, y había mucha gente muriendo de la fiebre de la oroya. Entonces, no se sabía, como bien ha explicado su compañero, si era la misma enfermedad o eran dos enfermedades distintas. Entonces, él descubrió eso, ¿no? Que eran dos etapas de la misma enfermedad. Porque él se inocula el virus de la verruga, eh, y puede ver en su mismo cuerpo cómo los síntomas van avanzando, ¿no? Por ejemplo, cuando viene esto del COVID, eh, ¿qué es lo que más sorprendía a los médicos, no? Que si bien es cierto había algunos síntomas comunes, se manifestaba de distintas formas en, en los, este, en los diferentes pacientes, ¿no? Eh, existían los asintomáticos también, por ejemplo, ¿no? Algunos les afectaba más que a otros, ¿no? Eh, en cambio hay otras enfermedades que sí como que tienen síntomas más, este, más estables, digamos, ¿no? Más comunes a todos, ¿no? En cambio el COVID también sorprende, causa la pandemia, causa tantas muertes por esto, ¿no? A veces podías estar bien en la mañana y de pronto tu saturación bajaba para la tarde y te morías. Porque si uno no respira, se muere. Entonces, sí, ¿no? La enfermedad también bastante, este, bastante sorprendente, digamos, ¿no? Y bueno, asociado esto de la idea de haberse creado en un laboratorio y bla, bla, bla. Que también tiene como de leyenda, ¿no? Igual en el caso del, del SIDA, ¿no? Que también supuestamente tiene su, el VIH-SIDA, que tiene su, su antecedente de haber sido creado en un, en un laboratorio. Que si los monos se contagiaron, que si un mono se escapó y no sé qué. Eh, imagínate, ¿no? Una enfermedad que altera el sistema inmunológico. Entonces, no te mueres de SIDA, nadie se muere de SIDA, ¿no? Nos morimos de las otras enfermedades que nos dan porque nuestro sistema inmunológico está debilitado. Si tenías una gripe, te podías morir de la gripe porque lo que ataca el SIDA es el sistema inmunológico. Entonces, estás más propenso a cualquier otra enfermedad, ¿no? Bien. Entonces, ya no sabemos algo más de Daniela de SIDA de Escarrión. No es lo único. Hay que conocer más. Hay que profundizar. ¿Quién investigó sobre Hipólito Unánue, por ejemplo? Tiene su moneda, Hipólito Unánue. A ver, este, sí. ¿Quién? Yo, Nicolás. Ya, Nicolás, ok. Bueno, para empezar, Hipólito Unánue es conocido como el padre de la medicina peruana. Por el hecho de que él, bueno, formó parte de, bueno, fue un papel crucial al momento de introducir la vacuna de la vivena en el Perú. Y eso tuvo como impacto la prevención de muchas enfermedades infecciosas. Además de que él, bueno, esto es un dato que asumo que no se menciona mucho, pero es de vital importancia, que es que Hipólito Unánue formó parte de la comisión que redactó las fases de la constitución peruana. Y, aparte de que él fue un intelectual muy influyente, participó en la vida política de su época. Sí, Hipólito Unánue es de verdad que una figura demasiado importante. Yo no sé por qué no se le enseñan, por qué no se enseña más de él en las escuelas. Porque la verdad que es súper, súper importante. Además, justamente siempre me confundo si es prócero o precursor de la independencia, justo estaba buscando. Uno es ideológico y el otro es el que pelea. Obviamente él es ideológico, pero siempre me confundo en la palabra, pero vamos a ver. Ahorita, hace poco, le han sacado también su moneda, tu monedita de Hipólito Unánue, guárdenla para la suerte, para que ingresen todos. Precursor, precursor de la independencia. O sea, imagínense, precursor de la independencia. O sea, recontra importante su figura, ¿no? Hizo mucho, realmente hizo mucho, no solamente en el ámbito de la medicina, sino también, como dice su compañero, en el ámbito del derecho, de la política. De verdad que era de tipo mediogénico, así, meteorólogo, catedrático, naturalista, político, reformador de la medicina, fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando. Eso es muy importante, por ejemplo, para que ustedes lo comenten, ¿no? Primero se funda la Universidad de Medicina de San Fernando, la Escuela de Medicina de San Fernando, perdón, y después se anexa a lo que es San Marcos. Primero era independiente, eso es medio raro, así como esas movidas que había antes, ¿no? Entonces, primero era como que independiente. Entonces, sí, Polito Dano es un gran personaje de nuestra historia, un gran ejemplo. Así como Grau, así igualito, Polito Dano. Y hasta Masa, hasta Masa en realidad. Sino que a veces, bueno, por A o B motivo, algunos personajes tienen más fama que otros, ¿no? Y no, ni nadie ha investigado sobre José Cayetano Heredia, que da nombre a la universidad donde quieren estudiar. ¿Quién sabe algo de José Cayetano Heredia? También es reconte importante, ¿eh? A la una, José Cayetano Heredia a las dos. Nada, José Cayetano Heredia a las tres. A ver, a José Cayetano Heredia se le conoce como el formador de las mejores generaciones de médicos en la historia de la medicina peruana. ¿Por qué? Porque José Cayetano Heredia propició, miren, era un visionario, docente, catedrático, visionario, ¿no? Pero, bueno, propició los intercambios, ¿no? Es decir, él viajó a Europa y los viajes a Europa en esas épocas eran de semanas en barco y barcos que no tenían las comunidades de ahora, ¿no? Entonces viajó a Europa, consiguió que médicos europeos vinieran a enseñar aquí. Envió a sus mejores estudiantes a prepararse en otros países también y a venir y replicar lo aprendido. Entonces, por esa, por esa labor de intercambios, ¿no? De estudiantes, de catedráticos y de traer gente también del extranjero, se le conoce como el formador de las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú. Por eso la universidad se llama así, José Cayetano Heredia. ¿Por qué esa es la línea de la universidad? Formar los mejores médicos. Además, trajo el primer microscopio al Perú. Y sin microscopio no hay investigación. Por eso la línea de la universidad también es de investigación cuando en Perú no se hace mucha investigación. Entonces es muy destacable eso, ¿sí? Entonces yo espero que ustedes sigan investigando porque ahorita estamos conociendo algunos datos importantes, pero hay que profundizar en estas figuras, ¿sí? Muy importante. Muy bien. Vamos a pasar ahora a nuestra lectura de hoy. Así que apago mi cámara porque vamos a leer. A ver, ustedes también me van a ayudar a leer. Esta es una lecturita que tiene mucho que ver con nuestros temas para la exposición. Entonces, en nuestras lecturas vamos a ver temas relacionados a crecimiento personal como para la entrevista, cultura general, y también vamos a ver temas que nos pueden servir para la exposición de cinco minutos. Y este es un tema muy importante porque tiene que ver con algo que, solucionado en el mundo, sigue siendo un problema en nuestro país, que es la tuberculosis. Por eso dice, ¿por qué la tuberculosis continúa siendo un gran problema para la salud pública? Y no solo en Perú, también en otros lugares, pero mucho más en Perú. Vamos a ver. Este artículo, ¿quién lo escribió? El doctor Mario Paredes, profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Puebla. Pienso y de ahí les pido ayuda a ustedes. El 24 de marzo de 1882, Roberto Koch descubrió la bacteria que, y actualmente, Mycobacterium tuberculosis. Ay, a ver si se pone inestable el internet. Por ello, la Organización Mundial de la Salud, OMS, conmemora esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que es el 24 de marzo. A pesar del progreso actual en el control de la tuberculosis, esta continúa siendo un gran problema mundial de salud pública. Se estima que hay cerca de nueve millones de casos nuevos por año, y de estos se detectan solo cerca de seis millones, por lo que el llamado actual es encontrar los casos perdidos y tratarlos adecuadamente, principalmente en grandes ciudades y poblaciones vulnerables. Imagínense, si cada año hay nueve millones de tuberculosos, y solo se detectan seis, quiere decir que hay gente por ahí, tres millones sin tratamiento. Y la tuberculosis es altamente contagiosa. Y ataca mucho más a países como el nuestro, donde la alimentación es pobre, donde los niños no tienen defensas, o los adultos no tienen defensas altas. Ahí es donde se aloja la tuberculosis, en esa persona que no está bien alimentada. Y cuando ustedes ingresen a la universidad, van a ver que... Y también cuando ingresen a algunos trabajos, van a ver que les toman placa de los pulmones, justamente para detectar eso, que no haya tuberculosis. Porque si no, no puedes trabajar, no puedes estudiar, porque vas a contagiar a los demás. ¿Sí? A ver, ahora sí me ayudan ustedes. A ver, ¿quién se anima a continuar? Estos dos párrafos, la tuberculosis, TB, y como respuesta global. A ver. Si alguien levanta la mano. A ver, Edwin. Muy bien, gracias, Edwin. Esos dos párrafos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa prevenible, curable y con un componente social importante. Se estima que para el 2019 hubo 10,4 millones de casos de tuberculosis, 580 mil casos de tuberculosis multidrogo resistente, 1,2 millones de nuevos casos de tuberculosis VIH y 1,5 millones de defunciones, por lo que la tuberculosis se ha convertido en el agente infeccioso que más muertos ocasiona. Además, se estima que los casos de tuberculosis resistente vienen avanzando, desplazando por selección antimicrobiana a los casos de tuberculosis sensible a drogas. Como respuesta global a la epidemia de la tuberculosis, la OMS ha elaborado la estrategia Fin de la tuberculosis, cuyas metas en 2035 son A. Reducir en un 95% las muertes por tuberculosis. B. Reducir la tasa e incidencia de tuberculosis en un 90%. C. Lograr cero familias afectadas por costos catastróficos por tuberculosis. Los tres pilares para el logro de estas metas de la estrategia Fin de la tuberculosis son 1. Prevención y atención integral de la tuberculosis central en el paciente. 2. Políticas audaces y sistemas de soporte. Y 3. Investigación e innovación intensificada. 2. Políticas audaces y sistemas de soporte. Mucho más en este contexto de migración que tenemos ahora. No solamente migran de Venezuela, migran de otros lugares también. De África, por ejemplo. De algunos países europeos también por la guerra. Por cierto, sí sigue la guerra Rusia-Ucrania. A veces creemos que no siguen porque no hablan de ella, pero sí sigue, siguen los conflictos ahí. En este concepto de migración, no solo de países pobres, sino de países que puedan enfrentar como Rusia y Ucrania problemas bélicos, la tuberculosis se convierte en un problema mucho más grave. Mucho más grave. Porque la gente que migra, migra con sus virus también. Y llega a poblaciones y contagia. Y luego se vuelve a ir, porque están temporadas cortas en otros países, entonces sigue extendiendo el contagio. Tengan cuenta, eso es lo peligroso. Entonces, el plan al 2035, además de que han visto también en estos párrafos diferentes tipos de tuberculosis, el plan al 2035 tiene tres pilares. Y es importante también conocerlos. Es parte, digamos, de la cultura general también. Bien, seguimos. A ver, vamos a ver este párrafo. ¿Quién se anima a leer? En el Perú. Ahí estamos. Sí, genial. ¿Quién es? Nicolás. Nicolás, gracias. Te escuchamos. En el Perú, la ley de control y prevención de la tuberculosis en el Perú y su reglamento, el decreto supremo 021-2016 declaran de interés nacional la lucha contra la TV. De esta forma, el control de la TV es una política de Estado, independiente a los gobiernos de turno. Las personas afectadas en el Perú son diagnosticadas y tratadas de manera gratuita por las instituciones del sistema de salud del país. El 73% se atienden en el MINSA, el 19% en la Seguridad Nacional de Salud, el 7% en el Instituto Nacional Penitenciario y el 1% en las sanidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La atención privada de la tuberculosis es limitada, dada la previsión de la venta libre de medicamentos antituberculosis en el Perú. Los pacientes diagnosticados en el sector privado son atendidos en la coordinación con la salud y el MINSA, tanto a las formas sensibles como las resistencias a la tuberculosis. Hasta ahí, gracias. Miren qué importante este dato, ¿no? ¿Dónde se atiende? En el MINSA, ya. ¿Quiénes se atienden en el MINSA? Los que no tienen seguro, digamos. Porque ya saben que en nuestro país el empleo informal es lo más alto. Entonces, aquí también se nota eso, ¿no? Los hospitales, digamos, que no pertenecen a la red de seguridad social son los del MINSA. Durante la pandemia, Vizcarra afilió, no sé si a todas las personas, pero sí a gran cantidad de personas que no tenían seguro social, las afilió al MINSA. Porque si no, también no te puedes atender, o te cuesta más atenderte ahí, ¿no? Pero en el caso de la tuberculosis, nos damos cuenta que es un problema grande porque el tratamiento es gratuito. Pero que el tratamiento sea gratuito, eso es algo que queda en el papel. Porque cuando tú vas y se te acabaron tus medicinas y no hay, no te dan. Y como bien dice aquí, los medicamentos contra la tuberculosis no son de venta libre. O sea, o te los dan o no los tienes. Te los dan en el MINSA, en el Salud, o no los tienes. Entonces, cuando no los tienes, la enfermedad se agrava. Y además es una enfermedad que te exige estar bien alimentado, lo que es caro, carne, pollo. Eso es costoso. Entonces, por eso es que la gente no se sana. Ahora, aquí hay un dato también muy importante. El 7% se atiende en el Instituto Nacional Penitenciario. Quiere decir que el 7% de gente con tuberculosis en Perú está en un penal, está en la cárcel. Un preso con tuberculosis en la cárcel, con las asesinadas, lo asesinadas que están en las cárceles, ¿es problema o no? Es un gran problema, pues. Porque quiere decir que puede contagiar a otros presos. Y podría causar que todos se enfermen. Y si cuando salen, contagian también a la gente que está afuera, otro problema. Entonces, miren qué importante es este problema de la tuberculosis. Un tema muy posible para lo que es la exposición de 5 minutos. Por eso estamos leyendo al respecto. Ojo, no nos va a dar tiempo de leer de todos los temas. Imposible. Pero tratamos de abarcar algunos importantes. Ustedes ya tienen el trabajo de investigar sobre los demás. Bueno, seguimos. El Perú es uno de los países con tasas de tuberculosis en sus diversas formas, sensible, MDR y XDR, más altas en la región. Especialmente en Lima y Callao. Cuyas tasas son más altas que el promedio nacional. ah ya Leonardo nos pregunta que es lo de la exposición de 5 minutos ahorita lo refuerzo termino de leer y les vuelvo a contar no todo son malas noticias hay esfuerzo por mejorar la situación actual dos nuevas drogas están disponibles bedaquilina y delamanit dentro del arsenal terapéutico métodos de diagnóstico de TB y TBMDR por biología molecular son respaldados por la OMS, Genotip y Genexpert ambos empleados en Perú se está logrando un gran avance en el enfoque multisectorial complementar el control de la tuberculosis con intervenciones de protección social propuestas como microfinanzas microempresas y logro de mejor cobertura por sistemas de aseguramiento vienen mostrando impacto favorable en el control guardamos la esperanza de tener un Perú con menos tuberculosis reflejo de que las autoridades políticas y sanitarias han entendido el impacto que representa para la humanidad de que haya sensibilización de los medios de comunicación porque la TB, la tuberculosis es un problema permanente los 365 días del año y las medidas de protección respiratorias deben ser parte de nuestra cultura bien entonces aquí está de donde salió la lectura y han conocido un poquito más acerca de la tuberculosis lo que se hace en el Perú contra la tuberculosis ojo no voy a defender al Estado jamás pero sí se hacen muchas cosas sí hacen muchas cosas en realidad ¿cuál es el problema? el problema es que muchas no se conocen muchas se hacen mal entonces es como si no se hicieran y muchas no llegan al alcance o sea por falta de recursos no tienen el alcance que se esperaría entonces aquí ustedes ven la política antituberculosis en el Perú y es todo un plan ¿no? pero como les digo muchas veces hay otros factores que juegan en contra de que estas políticas no alcancen a todos o no solucionen los problemas ¿no? y eso después es bastante triste ¿no? a ver vamos a volver a compartir lo que estábamos viendo hace un rato para explicarle a él y me parece muy bien que pregunten no importa que yo ya lo haya dicho ochenta veces bueno ahora no lo he dicho ochenta veces obviamente porque recién estamos empezando pero me refiero no tengan temor de preguntar más bien tengan temor de quedarse con la duda a ver la entrevista tiene tres partes ay no se paga la cabrilla la entrevista tiene tres partes una primera parte relacionada a preguntas para el estudiante sobre aspectos generales personales sus intereses su plan de vida sus metas ¿sí? estoy leyendo las últimas tres líneas de la diapositiva otra parte de la entrevista son preguntas de cultura general por ejemplo acerca de los médicos importantes de la historia del Perú que tienen que ser un referente para ustedes porque esto es como cuando yo quiero ser actriz ay como ¿quién quiere ser actriz? ay yo quiero ser actriz como Meryl Streep por ejemplo que ha ganado tantos premios entonces ¿tú como ¿quién quieres ser médico? debería ser como alguno de los médicos importantes de la historia del Perú que han logrado dejar una huella en la medicina peruana entonces tengo que tener un referente ¿no? ¿como quién te gustaría ser arquitecto? ah no sé pues menciono ahí ¿no? ¿cómo se llama este de la Sagrada Familia? se me ha ido ay se me fue bueno pero hay otro que es famoso que se llama Lecobusia un francés ay me gustaría ser como un arquitecto como Lecobusia no de repente pueden buscar nombres contemporáneos peruanos ¿no? ¿como quién quiere ser este cantante? ah no sé pues menciono ahí como quién quiero ser sean mis referentes ¿no? como quién quiero ser publicista como quién quiero ser médico tienen que pensar ustedes entonces sería interesante eso ¿no? que tengan referentes altos como lo de los médicos importantes de la historia del Perú y como les digo son preguntas de cultura en general pero no son las únicas hay otras más que veremos más adelante y una tercera parte es la exposición de cinco minutos o sea después de que te pregunten cosas sobre ti y sobre cultura general viene que te asignan un tema por ejemplo hable usted cinco minutos acerca de por qué la tuberculosis sigue siendo un problema en el Perú entonces termina la terminan de darte la pregunta el tema y tú empiezas a hablar cinco minutos eso es la exposición de cinco minutos ¿cómo hacemos para llegar a los cinco minutos? tendré que hablar de causas de consecuencias del estado de ese problema en el Perú propuestas para solucionarlo mencionar qué se está haciendo para solucionarlo entonces eso es la exposición de cinco minutos ¿qué tema te puede tocar? cualquier tema del mundo por eso es que es difícil la entrevista por eso es que empezamos a prepararnos con tiempo porque te puede tocar cualquier tema antivacunas tuberculosis anemia influencia del cambio climático en la creación de nuevas enfermedades etcétera etcétera entonces eso es la exposición de cinco minutos aquí también nos vamos a preparar para esa esa parte de la entrevista aprovecho para recalcar que el orden de estas partes no es ese pueden ser y darse en cualquier orden puede ser que tú te conectes a tu entrevista y entonces empiezan con la exposición y después te hacen preguntas puede ser que te hagan preguntas la exposición al medio y de ahí más preguntas puede ser que la exposición sea lo último puede ser también que no te pregunten nada de cultura general sobre todo si tienes suerte muy bien que va a quedar de tarea chicos va a quedar de tarea que ustedes trabajen estas dos preguntas en casa la tarea son las preguntas tres y cuatro vas a pensar cuáles son tres de las cualidades que tú tienes que tú tienes y que son esenciales para estudiar medicina o la carrera a la que vayas ¿no? entonces piensen en cualidades bien relacionadas a la carrera por ejemplo si yo digo soy ordenada eso está bien pues para cualquier carrera para tu vida en general pero yo si yo digo tengo dotes de investigadora o soy muy observadora o soy muy analítica wow eso sí está más relacionado a la carrera entonces son cualidades más deseables pero no se inventen cualidades piensen en aquellas que de verdad ustedes tengan porque si yo miento y menciono que tengo cualidades que no tengo eso se va a notar voy a quedar mal y luego que piensas en tus cualidades vas a pensar en tus oportunidades de mejora pregunta cuatro oportunidades de mejora en cristiano defectos los aspectos que tú tienes por mejorar entonces si en la tres busco la cualidad que más me haga destacar en la cuatro voy a buscar el defecto que menos me hace perjuicio que menos me perjudica entonces si yo digo por ejemplo que soy desorganizada eso no es problema aprenderás a ser más organizada de repente con ayuda de alguna app pero por ejemplo si yo digo me pongo nerviosa cuando estoy en situaciones de tensión es una oportunidad de mejora me pongo nerviosa en situaciones de tensión ¿cómo lo van a ver los examinadores? como una alerta como un peligro o sea no puede haber un médico que sea nervioso el médico tiene que ser templado tiene que ser seguro de sí mismo no puede estar dudando no puede ponerse nervioso no puede por ejemplo titubear flaquear tiene que actuar rápido entonces es muy importante elegir oportunidades de mejora que no nos perjudiquen ¿sí? ahora relacionado a la tres y cuatro también vas a pensar por ejemplo tú dices que eres muy observador ya muy observador te pueden preguntar o te pueden repreguntar cuéntanos un caso en el que ser muy observador te haya llevado a una situación de éxito un caso concreto preciso y en la cuatro te pueden preguntar lo contrario o sea cuéntanos un caso en el que esta oportunidad de mejora te haya llevado a una situación frustrante ¿sí? entonces también incluimos eso un casito por la repregunta o sea no lo incluyo en mi respuesta sino lo tengo a la mano para comentarlo si me repreguntan también muy importante que yo vea o que mencione en la tres cómo esa cualidad se ve en el médico y en la cuatro por qué es importante que un médico no tenga esa oportunidad de mejora y qué estoy haciendo para superarla por ejemplo si estoy desorganizada ¿qué estoy haciendo para ser más organizada? por ejemplo puedo decir estoy usando una app que me ayuda a ordenar mis ideas tengo un tablero por ejemplo en mi cuarto donde voy sacando las cosas que ya realicé etcétera ¿sí? muy importante eso entonces preguntas tres y cuatro quedan de tarea y también queda de tarea que me envíen hoy ¿sí? su respuesta dos entonces acá voy a poner mi correo ya respuesta a la pregunta dos enviar por correo acá les voy a apuntar mi correo como la vez pasada ccv como no les he dado tiempo lo pueden mandar hasta hasta más tardecito hasta la tarde ¿sí? hasta la tarde los espero a ver vamos a poner aquí como hasta las cinco así si ya lo tienes ya porque deberías tenerlo porque lo has trabajado por escrito ¿no? pero hasta las cinco pm los puedo esperar respuesta a la pregunta dos ¿sí? muy bien chicos entonces nos vemos la próxima semana a seguir practicando a seguir mejorando sus respuestas porque es muy importante que practiquen y muy importante que afinen también sus ideas ¿sí? muy bien nos vemos chicos el próximo sábado sí ahí les he puesto mi correo ccv días burga dos está en el chat mhm mhm